Muchos fueron los daños en caminos, puentes y viviendas que dejó el paso a la tormenta tropical Ney en la zona sur. Muchos de estos lugares afectados todavía no reciben la atención pertinente y es que lo que más preocupa es que cuentan con pocos recursos. Así lo confirmó el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, quien indicó que ya se reunió con los alcaldes de los diferentes cantones de la región Brunca para priorizar. Ya hemos tenido acercamiento con los alcaldes de la zona sur, estamos avanzando en opciones que podríamos ofrecer. Sin embargo, como dije antes, debemos de tener claro que la disponibilidad de recursos para enfrentar los daños de la tormenta tropical Ney es escasa. Estamos hablando de que requeriríamos invertir más de 200 mil millones por el fondo de emergencia en todo el país para poder enfrentar los eventos de la tormenta tropical Ney y en este momento los recursos que tenemos son mínimos para enfrentar ese evento. De ahí la importancia de priorizar los proyectos, ese es un trabajo que estamos haciendo con todos los alcaldes y alcaldesas en los cantones afectados para poder priorizar cuáles son esas obras que realmente vamos a intervenir. En ese sentido, Díaz, atrás de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, informó que realiza una inversión de unos 3.180 millones de colones en la zona sur en la rehabilitación y reforzamiento de diques, construcción de puentes, intervención de ríos y compra de insumos, materiales y equipo para agricultores. En total son 16 proyectos, de los cuales el 50% está finalizado, que se llevan adelante en los cantones de Buenos Aires, Corredores, Golfito, Osa y Pérez Ceredón. En el marco, los decretos de emergencia del huracán Oto y de la tormenta tropical Ney. Dándole una prioridad número uno a aquellas que estén orientadas a mitigar riesgos para la población. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de intervención en cauces, estamos hablando de mejorar la capacidad de los cauces, eventualmente la reparación de algunos diques, en el entendido que los diques no son la solución. Tenemos que entender que los diques fácilmente pueden romperse frente a una avenida máxima y eso también expone a la población. Los diques son solamente un mecanismo de protección para poder tomar otras acciones de contingencia. El jerarca de la Comisión de Emergencias también hizo un llamado a la población para que estén alertas ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en esta época lluviosa. Es decir, si estamos en una zona inundable y estamos detrás de un dique, pues tenemos que tomar acciones también de eventualmente poder tener disponibilidad de un albergue, evacuar a las personas más vulnerables. Es decir, tenemos que entender que el dique en cualquier momento puede romperse frente a una avenida máxima de un río y esto no es, entonces, como les decía antes, una solución definitiva. También tenemos que ir tomando otras opciones relacionadas con la gestión de riesgo a nivel local. En muchos de los casos puede implicar que tengamos que tomar acciones en la cuenca alta, que tomar acciones en definitiva más de ordenamiento del territorio, por ejemplo. Ese es todo un tema que hay que trabajar con los municipios. Y cuando estemos ubicados en zonas donde el riesgo no es mitigable, tenemos que entender también que hay que tomar acciones de preparación. El jerarca también indicó que durante su gestión espera tener una mayor presencia en el lugar de los hechos para dar una atención más oportuna.